El canario por ejemplo no está jugando ahora, está currando No, no, está currando, digo que no puede jugar, o sea que no le echa Y creo que tenía un banquete hoy que le dice guau, me van a dar por todos los lados Yo también tío, yo durmo fatal, me voy a las tres y me levantaba a las tres y luego me dormía un poco hasta las diez Por el juego o qué? Yo que si, no, me la hace miedo hace días Eso que no duerme es que... Y como ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, a ver, es un respet, lo que no sé si afectará a los puntos de los pergaminos o a los puntos de habilidad o a todo Pero me da que lo sabremos en breve ¡Suscríbete! 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 Sí, para irte al DOF y todo eso La rama pierdes la Amrita O sí, o la rama La rama es la que no pierdes la Amrita, mejor dicho Y el fragmento A santuario Claro, y que otra No, te lleva al mapa Te lleva al mapa No, no, la otra te lleva a la obrera Esa es el punto de inicio Ese es el punto de inicio Donde tienes que ir ¿Y esa cuál es? Bueno, a ver, me quiero pasar esta Me he levantado pensando en ¿Por qué no me la he pasado? Me van a volver a matar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no 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 Estoy súper rayado Que es una secundaria ¿Por hacer qué? ¿El duende escurridizo? Esa es la de que solo tienes que matar al duende Pues igual Pues igual Hostia, igual suelta una buena Una buena mofa, eh No entiendo nada, tío Yo quiero volver a los ocasos de 140 Solo para saber que los tengo ahí Y no sé cómo hacerlo, tío O bueno, con R2 Pero con R2 vas a las dos que hay ahí No, no A ver, yo que yo sepa Tengo una de 120 Una de 140 Y ahora tengo una de 15 Y una de, yo sé, de 20 Y ahora solo tengo la de 15 Y la de 20 Si quisiera hacer la de 140 Aunque no me dejara hacerla ¿Dónde está? ¿Cómo accedo a ella? ¿En qué momento la desactive? Etcétera, etcétera, etcétera Hay muchas incógnitas Es hacer las misiones Con un compañero Da igual él Yo también me lo enfocaba En plan, de cuál es No, no, no El reino de los yokai Se refiere a cualquier pantalla En modo Bueno, así lo he entendido ¡Gracias! pero ya tengo la mente en la que tú estabas ayer que hay ruedas por el suelo y tal, me imagino, que tú decías ¿hay ruedas de estas? pues en esa, tío, y me acaban cepillando por H por B, ahora voy a ir despacito claro, es que empezaba a morir a partir de la de la sombrilla hasta ahí, todo iba bien a partir de la sombrilla mira, ya se han despertado los malotes joder vale, viene a mi terreno ahora hostia, dos ahora me cago en diez y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Sí, tío, rueda, cabezas de esas que vuelan, dos samuráis, pero no de los fáciles, sino de los que, bueno, son un poco más rápidos Y te acabas llevando una guaya, a veces jugando Ah, pero tú antes de darle a aplicar, tú ya ves cómo te va a quedar el arma, entonces si te conviene le das, si no, no Hombre, porque supongo que las buenas son las moradas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!